¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 8, la octava carrera del mundial que estoy haciendo de Fórmula 1 2015. Esta vez estamos en el Gran Premio de Austria y bueno, vamos con Felipe Nasser, aquí vamos en sexta posición. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver las opciones de carrera, bien el piloto en difícil que ya visteis que en el anterior gameplay quedé el décimo. El noveno, noveno o décimo, no sé, octavo, no me acuerdo. Y molaba más, molaba más ahí la pelea contra los contrincantes, contra los rivales y parecía más interesante, se estaba haciendo más interesante. Y bueno, vamos allá al Gran Premio de Austria que creo que no he corrido nunca en este circuito, sí. Depende, depende, ya veremos a ver. Me sonará, no me sonará, no lo sé. Sí, sí, hombre, claro que lo conozco. Ah, no, no, el de Austria nunca ha jugado en el de Austria. Es el de Red Bull Ring. Eso, el de Red Bull Ring. Son unos libres bastante interesantes. Es la primera vez que voy a correr en este circuito. Para recopilar todos los datos posibles sobre el circuito. Como los pilotos tienen que probar los límites del trazado, es posible que alguno se salga de la pista o que bloqueen las ruedas para comprobar hasta dónde puede dar de sí el coche. A medida que vayan tomándole la medida del trazado, irán marcando mejores tiempos y cometerán menores errores. Antes incluso de aterrizar aquí, ya se comentaba que quienes montan motores Mercedes, como los pilotos de Force India y Mercedes, van con ventaja en este circuito. ¿Tanta importancia tiene el motor? La velocidad punta es uno de los aspectos más importantes para los pilotos aquí. Siempre que el coche esté preparado para gestionar el resto del trazado, lo más probable es que esos segundos cruciales se ganen en las rectas. Difícilmente vas a adelantar a los demás si vas más despacio que ellos. Pues muy bien, me ha parecido bien lo que me has dicho. Así que vamos a salir. La pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Sí, porque es la primera vez que voy a correr en este trazado. Que creo que es nuevo, del año pasado. Creo, no me acuerdo ahora mismo. Joder. La salida más estrecha, ¿no? De aquí del... Joder. Si lo tengo que hacer yo manual, me pego una leche que flipas. Bueno, ya estoy pilotando yo. Vale, aquí viene una curvita. Una curvita que es un poco una putada, ¿no? De curva. Aquí podemos utilizar el DRS. A tope con el DRS, ahí. Gira, 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 gira. Bueno, no sé lo que me está diciendo porque siempre se me olvida, siempre que empiezo un gameplay se me olvida subir el volumen del ingeniero. Y no le voy por bien. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Casi la lío ahí. Pues me está gustando a mí este circuito, ¿eh? Y aquí otra, otra de DRS. Y está la entrada meta, ¿vale? Pues vamos para allá. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que va a ser una carrera que se me va a dar bastante bien, yo creo. En un circuito que... Rápido, de curvas rápidas. Y me gusta a mí los circuitos con curvas rápidas. Hostias, me lo he comido. Me lo he comido de lleno. Está bien. Esto está bien. Uy, 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 uy. Me pinta de morado. Bueno, me pinta de morado. Como digo, siempre, siempre he pinto de morado. Como salgo siempre a hacer el primero la vuelta. Porque como voy sobrado. Uno, quince. Vamos para el garaje. Y como siempre, vamos a ver qué tal se nos ha dado. Informe de sesión. Hay un montón de equipos rodando ahora mismo. La pista está llena. Ostras, pues... 1'16. Pues he marcado un buen tiempo, eh. Mira, este ya me ha mejorado. Rosberg ya me ha mejorado el 1 y el 2. Los sectores 1 y 2. Y a 322 milésimas. Yo creo que sí, que me mejoran. Pa, 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 pa. Ahora, ya está. Segundo. Ha hecho uno catorce el Hamilton. Menudo animal, macho. Pero yo sigo segundo ahí, eh. Eh, ahora tercero. En uno catorce ha hecho Hamilton. Es que mira, estamos los tres primeros a un segundo. Bueno, ya no. Riquiardo ha mejorado. Uy, Riquiardo. Mira, y Vettel ahí está también. Botas también. Muy bien. Tercero. Con duros. Lo he hecho con duros. Yo soy así de chulo y yo lo hago con duros. Bueno, vamos a ver. A ver qué tal la clasificación. A ver qué peli nos van a contar estos. Voy a pasar de ellos un poco. Es sábado por la tarde y está a punto de comenzar la clasificación del Gran Premio de Austria aquí en el Red Bull Ring. La verdad es que lo voy a dejar porque me encantan las panorámicas. O sea, lo único que los gráficos del juego en lo que son fuera de circuito es un poco feo. Y el doblaje es penoso. O sea, lo siento mucho por Codemaster, pero el doblaje que han llevado en España por lo menos es muy, muy malo. Lo siento por los dobladores, pero no me gusta. Yo lo haría mejor, pues no, porque no soy experto, pero sí tengo opinión, ¿no? Uy, lo he cerrado sin querer. ¡Venga, vamos! Ahí estamos. Ostras, ya me ha adelantado Hamilton ahí. Roswell. ¡Venga, vamos! Ay, 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 que te pillo, Hamilton Que hago la pole Que hago la pole, eh, cuidado Cuidado que todavía hago la pole En difícil, pues no, no, en difícil Pues no, no va a ser Eh, todavía puede ser, eh No estamos mal Pues no, no la voy a hacer la pole Pero en uno, uno trece He hecho uno trece A ver en qué posición voy a salir Toma ya, estoy contento de la muerte Tercero Ostras Pues el tercero Y no estoy No está muy lejos el de atrás, eh Así que Y está lloviendo ¿Veis eso que se escucha? Es que está lloviendo Me cago en todo Ahora lloviendo, macho Seguro que está lloviendo Ha sonado como Madre mía Acoge un espectacular circuito Enclavado entre bosques frondosos Y colinas onduladas La que está cayendo Prepárense para vibrar Con el gran premio de Austria La que está cayendo Este trazado se adaptaba Perfectamente a las características De los Mercedes Pero no esperábamos Que Lewis Hamilton Lograra tanta diferencia Lo normal es que la chica Lleve en Paraguay, ¿no? Una salida limpia Y el coche sigue Respondiendo igual de bien La victoria Va a resultar Un puro trámite Que duda cabe De que querrá acabar El fin de semana Lo grande Después de la fantástica Clasificación de ayer Sin embargo Él ya sabe Que será una carrera Cara de perro Sobre todo A tenor de los rivales Joder Si ya repetís Diez mil veces La misma historia Quiero saber La estrategia Vale Comienza la carrera Fin de la carrera O sea Dieciocho vueltas Con el mismo Con el mismo Neumático Me cago en la leche Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ya me he dado Ya me he golpeado Ya lo he hecho afuera Ostras Solo tenía que devolverle Madre mía Que hostia me han dado Solo tenía que devolverle La Madre mía Pero que Pero aquí Que pasa Solo tenía que devolverle La Joder Que cagada Solo tenía que devolverle La posición a Raikkonen Y no se la he devuelto Vamos Se la he regalado A todos Hola Que hostia Bueno Hola Que estoy liando Macho No pasa nada Joder Como derrapa Como derrapa Tío Bueno Pues nada Dieciocho vueltas Así Madre mía Como derrapa Esto ¿Por qué vais tan lentos En esta curva? Está lloviendo Toda la carrera Ya 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 te he dado Cuatro toquecitos Ahí Para que veas Que estoy detrás Riquiardo Déjame pasar Bueno Pues encima Le he hecho Madre mía Tú Qué mal Qué mal Con lo bien Que lo he estado haciendo Durante toda la serie Siempre tendría que haber Una carrera En la que Me saliera mal O sea Empujando a la peña Tirándola afuera Bueno Vamos a ver Si puedo hacer Una buena carrera Ahora Sin pegarme Con nadie Joder El masa Siempre estás En la misma posición Venga Uy Casi Ya me lo iba a llevar Puesto Ya me iba a llevar Al masa Puesto Masa Déjame un huequecito Por aquí Que te voy a pasar Por aquí Ahí Así me gusta Vamos a por Vettel Mejor vuelta He hecho ya La vuelta rápida Vettel Vettel Botas Y Rosberg Están ahí Joder Si es que van Como tortugas Tío Le adelanto Le adelanto Si, si, si Ahí estamos A por botas Botas Afuera Joder 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 Casi derrapo Joder Joder Casi la lío Casi me pego El leñazo Padre Madre mía Cómo estoy Bueno He sido muy guarro En esta carrera Me tendré que haber descalificado Hace tiempo Pero bueno Aquí seguimos A Rosberg Que te pillo Estaba en una coche Joder 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 Cómo derrapo Tío Al salir de esa curva Derrapo siempre muchísimo Está súper resbaladizo Uy 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 Mejor vuelta otra vez He hecho Que no le pilla a Rosberg Tío Ahí está Ahí Ahí Ya le tengo Rosberg Ven aquí Que voy Madre mía Que adelantamiento Más guapo Te he hecho Uy Que me voy A ver Aquí 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 En esta curva Yo no sé Qué pasa A por Raikkonen Oye Ostras Que me Me acomodo Estos Lesslie Un Registro Estupe CA2 installs Venga, joder, con él le tengo ahí, tengo que hacer mejores vueltas. El coche detrás viene a un ritmo normal. ¿Qué quiere decir un ritmo normal? Que es normal, ¿no? Joder. Veo unos latigazos del coche. Otra vez, mejor vuelta. Yo creo que si no hubiera hecho la cagada esa que he hecho en la salida, iría el primero, ¿eh? Y ya está. Raikkonen, te tengo. Mira cómo me meto por esta curva. Hala, por Hamilton. ¡Vamos, ya te veo! ¡Vamos el 60% de acuerdos siempre en estos momentos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! porque el Hamilton corre mucho el Hamilton corre mucho ahí estamos bien está la curva que se me atragando un poquito joder me paso un montón freno muy mal no sé si será por los neumáticos o por qué es pero hago unos 21 siempre estoy en uno 21 hola me la he comido pero bien vosotros diréis ¿cómo te la has comido así? pues porque las ruedas ya no son lo que eran es que el Hamilton tampoco hace ningún error tío es que yo no lo entiendo me la he comido así ¡Suscríbete al canal! Creo que le he metido más chicha al coche Con un botón que he tocado ¿Veis? Porque parece que tira más Parece que tira más Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! A ver, le cogeré al Hamilton algún día Joder, me la he comido a esta curva Que no vea Es que le tengo ahí, tío Le tengo aquí a huevo Es que le tengo aquí al lado Yo no sé por qué no le cojo ¡Thank you so damn! ¡Venga! Que no estás tan lejos. Estás más cerca. ¡Venga Hamilton, que te pillo! ¡Me salgo! ¡Cabrón! ¡Ven aquí! ¡Joder, macho! ¡Que no le pillo, eh! ¡Catorce vueltas, tío! Y es que no, es que no le pillo. ¡Ahora! ¡Ahora te tengo! ¡Venga! ¡Ahora sí que estás cerca, eh! ¡Ahora sí que estás cerca! ¡Aaah! ¡Se me va aquí, tío! ¡Me cago en el Hamilton! ¡Ahí estamos! ¡Ostras, tú cómo me derrapa el coche! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Voy a ver cómo me derrapa el coche! ¡Ahí está adelantado! ¡Ahí está adelantado! ¡Coño! ¡Ese es mi compañero de equipo! ¡Oh! ¡Oh, venga, no me jodas! ¡Oh! ¡Pero qué hace Hamilton! ¡Será mamón! ¡Será mamón! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, te voy! ¡Yo en vivo lo que me está haciendo es sufrir, tío! ¡El cabrón del Hamilton, eh! Erickson Ah, sí me gusta Eso ¡Ah, se han salido los dos! Se han salido los dos, el Erickson y el otro y el Hamilton Se han salido los dos, madre mía Vaya tela tú Vaya tela Ha estado muy divertida esta carrera Vale que he sido un poco guarro He sido sí, la verdad es que he sido un poco guarro pero ha estado bien Ahí va, chaval, como culea el coche O sea, culea un montón Cuando veis que me salgo a la hierba no es porque me distraiga, no, no Es que el coche, las ruedas de atrás patinan y se va a la hierba Mira como ahora ¡Uh! Primero es que hay que seguir la zona esta que se hace, el surquito este que se hace Si no, ahora sí que es cuando culea el coche porque te metes en el agua y hace aquaplaning Rosberg es el tercero Venga, última vuelta Ahí estamos Ahí estamos Venga, 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 venga Que queda ya muy poquito ¡Wow, wow, 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 wow! ¿A que trompeo al final? ¿A que en la última vuelta trompeo? Para hacer el top-top Toma ya Pues sí Hombre, claro Y siempre me darán y siempre gano igual y me darán siempre el mismo trofeo Ah, pues no, cambia el trofeo Bien, bien, está bien Sauber nos ha regalado una gran actuación y ha logrado la victoria en una carrera y Hamilton desde luego el sexto Ha sido una carrera fantástica y se nota que la afición la ha disfrutado al máximo Menudo fin de semana A ver cómo ha sido la salida por curiosidad Bueno, yo soy el tercero el que va ahí ¡Pum! Que le da un empujoncito se va hacia uno para allá yo empiezo a derrapar ahí es cuando me dice tienes que dejar pasar a Hamilton y yo le dejo pasar y me pasan todos y llega uno por detrás y me revienta y qué bien, ¿no? y ya ahí ya no sabía qué hacer y ya ha empezado ahí bueno ya ha empezado ahí la carrera y los empujoncitos de la gente y todo a la gente que le he dado y todo eso pero bueno vamos a dejar aquí el gran premio de Austria y si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo ¡Adiós!